Por Dios la gloria donde estoy y la fortuna donde voy Pero nunca será lo que fue Lo ves como un juego infantil y el poder es juvenil Te diré amigo, tu destino no es seguir No maltrates el amor, no podrás ganar jamás No maltrates el amor, dale solo un tiempo más No maltrates el amor, yo lo llamo Tú dices que eres el mejor y que no quieres más que amor Pero no lo vas a conseguir jamás Tu orgullo te va a destruir Poco a poco va a morir Lo que una vez fue y nunca más será No maltrates el amor, no podrás ganar jamás No maltrates el amor, dale solo un tiempo más No maltrates el amor, no, no, nunca más No maltrates el amor, no, nunca más No maltrates el amor, no podrás ganar jamás No maltrates el amor, dale solo un tiempo más No maltrates el amor, no, no, nunca más No maltrates el amor, no, nunca más No maltrates el amor, no, nunca más No maltrates el amor, no, nunca más Gracias.